Carmelita Salinas, Don Vicente, que son los dos grandes que se nos han ido, más que hablar de su muerte es festejar su vida, festejar todo el trabajo que dejaron, festejar una tradición mexicana en el caso de Vicente, y una tradición a todos los niveles, en el caso de Carmelita, actriz, cantante, conductora, comediante, productora, impresionante, la verdad, dos grandes se fueron, y pues festejamos su vida y dejan la vara muy alta para que todos los demás sigamos esa escuela, la escuela de trabajo. Las exitosas agrupaciones responden cómo se han acoplado en el escenario, ahora que ya comenzaron su gira, luego de que se rumorara que había problemas entre ellas por protagonismo. Eso de complicado no tiene nada, de emocionante todo, la verdad es que ha sido increíble regresar a los escenarios, a volver a estar con el público, a sentirlos, a vibrar todos juntos, y de complicado la verdad es que no tuvo grandes cosas más que tomas de decisiones y de pronto discusiones todo en beneficio de este show. Con imágenes de Tino Palacios informó para Venga la Alegría, Jael Vanegas. A ellas les tocó vivir la grandiosidad de la época de la música de Vicente, de Manzanero, de estos grandes que nos están viendo, estas chicas, cuando eran muy jóvenes, ellas les tocó con compartir y con vivir y cantar. Acuérdate que Pandora fueron alejadas de Pedro Vargas. Exactamente. Es decir, vienen de una estirpe de gente que ama la música, y las flan, bueno, fueron, cambiaron la historia, en verdad, de la música pop en español, nos guste o no. A mí no es lo que me pesa, que los juro en serio, es que no esté, Ivonne, o sea, la verdad. Ya no quiso, ya no quiso, te voy a platicar, no, que me daba una especie de pánico escénico estar en el escenario. Y de pronto se confundía, ese pánico lo manejaba mal y se confundía. En agresividad. Muy desagradable con la prensa, fue un momento con ella que dije, arriba de las manos. Pero la verdad es que tiene muy bonita voz, pero le pregunté a mi mía, me dije, ¿por qué no sigue? Esta chica me dijo, no le gusta. O sea, ella vive en la playa y ahí es que dice. Y es demasiado usted en este momento de su vida. Exactamente. Y bueno, pues hay que hacer las cosas si no les plazcan. El dueto camina.